El destino No cabe en tus zapatos Que todo este tiempo No ha podido Desgastarnos Que nací para documentar Tu existencia Y aunque a veces Mi paciencia no coopera Basta verte para convencerme De que sigue siendo Increíblemente Bella Impacientemente Bella Aceleradamente Bella Imperfectamente Bella Bella Impacientemente Bella Aceleradamente Bella Imperfectamente Bella